¡Soy un oso! Yo soy un pilarico Se salió de la caja, ¿no? ¡Let's go, no! ¡Qué más! ¡Hola! ¡Eso, eso! ¡Ay, hay una crímena! ¡Eso, yo, yo! ¡Vamos, Tengue! ¡Vamos, Tengue! ¡Muy buenas! ¡No importa! Estoy muy feliz de estar el día de hoy yendo a ver la película de Demon Slayer porque se estrena este día en todos los cines de nuestra ciudad y hemos venido una vez más al sitio más moderno de todo este sitio para llevarnos una gran sorpresa del estreno de hoy y les quiero decir algo muy especial el día de hoy me acompaña Shinobu ¡Hola! ¡Hola, Shinobu! Te ves muy hermosa hoy ¡Muchas gracias! Como siempre, como todos los días, de hecho, Shinobu ¿Por qué me invitaste a este establecimiento específicamente? Yo creí que nos íbamos a ver en las puertas del cine Pues no, quería primero invitarte a algo de comer ¿Quieres invitarme a mí? ¿Algo de comer? Sí, te lo has ganado Yo creí que no ibas a... Tú sabes que creí que no teníamos ese tipo de salidas pero no está nada mal Ah, solo es algo de comer Es un pequeño postre ¿Y a ti qué tipo de postres te gustan? Me gustan mucho los... Mmm... Pasteles ¡Sabroso! ¿Qué tipo de postre me dará hoy la bella Shinobu? ¡Tarán! Especiales para ti ¡Ah, Shinobu! ¡Qué lindo! ¡Ay, son donas! ¡Son donas! ¡Ah! Pero, ¿por qué siento que hay algún mensaje implícito aquí? ¿No te gustan las donas? ¡No! ¡Sí! ¡Me encantan! ¡Me encantan las donas! Simplemente es que... Bien, me la comeré Gracias por ese delicioso detalle Lo voy a disfrutar mucho ¡Ay, sí! Seguro están deliciosas ¡Están deliciosas! Seguramente sí ¿Qué tal si la pruebas tú primero, Shinobu? No, pues no es eso para ti ¡Bien! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Ummay! No, de verdad no está, ¿no? ¡Ummay! Dame más, dame más ¡Come, come! Dame más, a mí ¡Ah! Ya recuerda que está... De la zona, chicos ¡Mmm! Sinobu, solo quiero decirte algo El día de hoy trajimos a Tokito como todos los días Y es importante que lo cuidemos ¿Escuchaste? ¡Ay, pues por supuesto! Es pequeñito Hay que cuidarlo El cuervo de hoy es algo extraño ¿No creen? ¿Tú crees que nos viene a dar misiones? Lo que creo es que quiere comer ¿Crees que se atreva? A ver Sabroso Creo que sí le gusta a la dona también Ello, ¿ese es tu cuervo? Creo que sí es suyo Está posado al lado de él Vaya, el cuervo de Tomioka es muy extraño ¿Por qué tu cuervo es una paloma, Tomioka? Porque sí ¿Cómo se llama tu cuervo? El Pepe El Pepe Creo que es nombre tan raro No recuerdo cómo se llama el mío Pero Oye Pepe, ¿quieres un poco? Parece que Pepe se está haciendo mi amigo Mucho antes de lo que es amigo de Tomioka No pasará mucho tiempo Para que se vuelva antisocial ¿Lo creen? Él solito consigue su comida ¿Quieres alimentar a Pepe? Tomioka tiene un poco Me da miedo como los patos ¿Cuántas veces tenemos que decirte, Tomioka, que no hacen nada? Y ni tampoco muerden ¿Hacia dónde estás mirando? Yo, hacia la cámara, obviamente Le estás dando las donas que te regaló Shinobi No, no, me gustaron mucho las donas Lo que pasa es que Es que no, no, sí Bueno, Toquito alimenta a Pepe la paloma de Tomioka ¿Y yo por qué? Porque Porque debes tratar bien a los animalitos Es su paloma Alimentalo Es un cuervo ¿Por qué le tengo que alimentar yo? No es un cuervo Es una paloma Ya sabes que Tomioka es lame Ah, ya sé Ya mismo vuelve Ya mismo vuelve Mira, ya hay más Pepe No quiere Toquito creo que eres un poco Muy violento con los animales Debes ser un poco más gentil, ¿sí? Deberás ser con gentiles Come No, así no Toquito, así no Ahí donde rayos está Mitsuri Si estuviera ella aquí Si se hubiera cómo tratarlo mejor Yo no tengo demasiada paciencia para los jóvenes Ay, ahorita Shinobu ¿Usted sabe cómo tratar niño? Sí, yo te enseñaré a ver Muy bien, perfecto Ya se fueron todos Shinobu, tienes excelentes cualidades para ser madre ¿Sabías? No te limpies de mí Nadie te lo perdió, Tomi Perdieron Busquen sus propios animales Yo tengo mi propio cuerpo, Guiyu No necesito tu paloma No estoy guapo ¿No estás guapo? Ahí está fe Ahí está arreglando ¡No! ¡No, Tomi, oca! Pero que donas tan extravagantes ¿Me traes una? Claro que sí, amigo Tenguen, aquí tienes Están buenazas, ¿no? Es lo mejor que me ha pasado ¿Sabes? La verdad creí que iban a saber raro Tenía cierto prejuicio con las donas Pero en realidad saben muy bien Están deliciosas, exquisitas ¡Están deliciosas! Y extravagantes también Para el dios de lo extravagante Este sujeto sí que sabe Vengan, ¿por qué no vinieron tus esposas otra vez? No es que me caigan bien Digo, no es que me caigan mal Me caen muy bien ¿Por qué no te caen bien, amigo? No, me caen muy bien, Orca Me caen muy bien, amigo Créeme Ay, así es cierto ¿Y cuál te cae mejor a ti, eh? Me han dicho que tienes una favorita No, yo no tengo favorita Todas son igual Ah, ¿en serio? Ajá Bueno, está bien Oye, estás un poco más alto que de costumbre, eh Creo que esa donna tenía mucha proteína Tenía hormonas de crecimiento ¡Qué bien! Entonces denme más, por favor ¿Dónde está Tanjiro? El inútil no pudo venir Sigue entrenando No le digas inútil ¿Por qué tú no estás entrenando? Porque yo ya lo superé Delicioso El rey de la montaña siempre puede Delicioso ¿Y tu otro amigo, el que cae mal? El de amarillo No lo sé Siempre está detrás de Tanjiro Llorando No me cae bien ¿Cuándo llega Tanjiro? No lo sé Es muy amable Y cuando no Los demás no pueden entrenar Él se Les ayuda Y eso no me gusta ¡Delicioso! ¡Sabroso! ¡Delicioso! Me vas a dar donna suelo ¡Sabroso! ¿Eh? Por supuesto que sí Genial Espérate joven Toquito Espérate Tengo que mesurar tus cantidades de azúcar Así que de este trozo Vas a tener un cuarto Creo que no puedo cortar bien ¿Me prestas tu espada, Tomioca? Un poco de esta mitad Para el joven Inosuke Les dije que tengo que cuidar bien A los jóvenes Y que no se pasen de sus cantidades De azúcar diaria ¿Qué? ¡Delicioso! ¡Oh my! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Delicioso! ¡Sabroso! ¡Delicioso! ¡Apetitoso! ¡Delicioso! ¡Apetitoso! ¡Oh my! ¿Dónde es ese café? Estos envases plásticos Son muy convenientes ¡Eh! ¡Mitsuri! ¡Yo me estaba extrañando! ¡Claro que sí! ¡Toma, toma! ¡Te lo estaba guardando a ti! ¡Especialmente! ¡Qué bien que estás aquí! ¡Te estaba extrañando! ¡En serio! ¡En serio! ¡Yo también te extrañé! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A mí! Quiero que sepas que hoy Shinobu le compró donuts ¡A ti! ¡A ti! ¡Y alimentamos a Pancho! ¡Pancho! 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 que cuidar, así que son David por el día de hoy es tu turno de cuidar a todos. Bueno, dame tu celular Yo no tengo ningún celular. Dame tu celular No hay celular No, te lo voy a rebuscar, dame tu celular Me tienes malo, Toquito Me tienes malo, Toquito, vale el aparato Tú lo sostendrás Para siempre ¿Ustedes dos serán los que cuiden a todos? Sí, mayonesa ¿Qué suerte tienes? Son los más amables de nosotros Toquito Tú eres muy amable conmigo Siento que estoy interrumpiendo algo Ah, eso Qué bueno que te des cuenta Bye ¡Ay! Parece que las personas tienen mucho entusiasmo el día de hoy por el estreno y nos están pidiendo muchísimas fotografías La verdad estoy muy feliz ¿Qué quieren decir las personas tras las cámaras? ¿Están felices de acompañarnos? Se siente explotado Se siente explotado ¿Un hilado es suficiente? ¿O no es suficiente? Joven Tanjiro ¿Qué quiere decir sobre esto? Se perdió toda la ola de fotógrafos ¡No! Pero no importa, vienen más Porque no se preocupes Cada vez los cierres tanto No se preocupe, joven Tanjiro Se perdió como nos sacaron del centro comercial uno No puede ser ¿Otra vez? Tanjiro, ¿cómo sabes usar los celulares? Realmente yo no entiendo Me lo enseñó Tachitos para la cocina ¡Hola! ¿Están listos para ver Tepo Slayer? Sí ¿Ya vieron la peli? Yo sí ¿Ya está chévere? Sí ¡Gelial! ¿Y aparezco yo? Sí Salió muerto ¡No! ¡No, Rengoku! ¡No! Bueno, en sus recuerdos yo voy a salir, yo lo sé Siempre viva en sus corazones, sí o qué Esto es increíble, chicos Hay demasiada fluencia en este sitio Ahora tenemos a todos mis amigos posando para fotos allá atrás ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a hablar por algo ¡No! ¡No se le caieron sus piedras! Esta es la peli que vamos a ver el día de hoy La foto del anterior Es cierto No, espera, yo estoy en otra cosa Tienes un antebrazo pero Está pronunciado Tanjiro también se ve distinto que la última vez Cada misión me pasa lo mismo ¡El usuí se ve, por favor! ¡Ah, el usuí! ¡No, 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 el usuí! Hay demasiadas personas por aquí que reconozco No sé cómo usarlo, Toquito ¡Ah, eso, eso! ¡Con permiso, joven Tanjiro! ¡No, no! Todo el día de hoy ¡Hay que vivir en el momento! Esa es, no, dice que Toquito Encontró a su amigo Se tomó su foto con el amiguito Se tomó un foto con Perdon Se tomó un foto con su amiguito Ahí está Zenitsu ¿Qué es un nuevo amiguito joven Tanjiro? Es que le presentes al Toquito Que no tiene amiguito ¿Tú conoces a Zenitsu? Toquito, vaya a ser amigo Sí, sí, vaya a ser amigo Sí, lo conozco Sí Me cae muy mal Lo que yo recuerdo Me cae mal También conoce a Zenitsu Pequito, ya no creo que tienes el lujo De que te caigan mal los otros Él es un hijo Se me está burlando No, no, perdón Se me estás burlando Tanjiro No, no, perdón Se me está burlando Se me está burlando ¿Por qué no quieres hacerte amigo De los jóvenes amigos del señorita madre? Son tontos, me caen mal Renoku Sí ¿Vas a comprar algo en el bar? Seguramente sí Voy a comprar un Kangil gigante Para Mitsuri y para mí ¿Con qué vas a comprarlo? Ah, con... ¿Por qué preguntas de eso? Comenta Quiero saber No, comento poquito Eso es confidencial Con qué voy a comprar Pero lo que sepas es que sí Voy a comprar para mí ¿Quieres un Kangil Junior tal vez? No, quiero un Kangil grande ¿Quieres un Kangil Junior para ti? Para el joven No, yo quiero el Kangil grande Yo soy un pilar Y voy a comprar el Kangil más grande Pero no te avanza Ha comido mucho de la última vez que salimos Así que tal vez Joven Tanjiro No le diga No deje que el joven Toquito Pida cosas que no se va a avanzar Nosotros sabemos que su estómago es de un niño Y va a avanzar la porción Junior Nada más Está bien ¿Entendido? Voy a comprar uno tamaño adulto ¿Qué es Kangil? Palomitas Palomitas Pochoclo 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 Yo diré todas las denominaciones de Kangil ¿Qué puedo decir? Kangil Palomitas Pochoclo Popetas Crispetas Crispetas Popcorn Francha ¿Cómo? Esa nunca había escuchado Y ustedes pueden decirme cómo se llaman en su país Y tú es pilar No vas a poder avanzar Voy a comprar el tamaño adulto Es muy grande para ti Quiero el tamaño adulto No te lo vas a avanzar Toquito Y si no te lo avanzas, ¿qué te hago? Yo soy un pilar y puedo Puedo comprar el tamaño de adulto Toquito Y regresas Toquito Y Toquito Y Toquito Y Toquito Y Toquito ¿Estamos a cargo de los otros? Sí, estaba a cargo Sanemi ¿Dónde está Sanemi? ¿Qué? Sanemi estaba a cargo de Toquito hoy ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué épico! Hay dos tan chidos ¡Ay, me ayudan a mi mierda! ¡Me ayudan a mi! ¡Mira, tiende tu espada! ¡Es verdad! Este joven tan chido ya ha obtenido el upgrade de Rekord ¡Abraico! ¿Sabes qué estás haciendo? Es emoción, ¿no ves? ¡Muy bien! ¡Se da muy solita! ¡Muy bien! ¡Es tan linda! ¡Tú hermanita! ¡La quiero mucho! ¡Qué más, bro! ¡Qué más, bro! ¡Muy bien Toquito! ¡Muy bien Toquito! ¡Bravo! Hace tiempo que no se veía, ¿verdad? No lo he visto nunca Los Hashiras son un rango mayor Así que tienes que tenerle respeto Por eso es casualidad que se sienta por escrito No me interesa lo que estás diciendo Pancho No podemos destruir nada del establecimiento Yo sé que te encanta utilizar estas lindas cuchillas Pero, ay, pero deberías bajar de la mesa No le gusta que las... Un joven acabado puede hacer que su amiguito Que es un poco salvaje Contenga sus ganas de pelea Y tal vez no utilice sus espadas de público ¿Qué estás diciendo? Ah, no, nada, joven Mira, usted manténgase comiendo Y sea un joven muy grande y muy fuerte La verdad es que es más grande de lo que yo esperaba Toquito, no se muerde el dedo ¡Toquito! Y no es que baje las dos de la vez Déjame Suelta el dedo Si quieres que las baje, vamos a pelear ¿Sabes que puedo vencerte? Tú a mí Ya lo he hecho antes ¿Cómo es el pilar del amor? ¿Puedes contener esto mejor que yo? ¿Verdad, amiguitos? Nos queremos mucho ¿Verdad, amiguitos? Nos queremos mucho No peleamos En establecimientos públicos ¿Qué es lo que están comiendo jóvenes Y se ve delicioso? ¿No puede estar un poquito, joven y dos? ¿Puedes robarle un poco? Ya me las aclaré No le digas eso No creo que puedas ganarle, Tanya Vaya, la amabilidad Vale más que la fuerza No es la amabilidad, simplemente ya no quería Es educado en el fondo Parece que sí, probemos Aún ¡SANOROSO! ¡Muchas gracias, joven Hachibira! Qué lindo ver cómo comparten todos Así es, Vichurio Tú y yo les enseñamos Qué lindo que la familia se reúna para hacer estos paredes Estoy listo ¿Qué expectativas tienes de esta película de entrenamiento de los pilares? Sufrimiento Tú que sales en el poste Va a ser un duro entrenamiento Algunos pilares serán más difíciles de pasar su prueba que otros Pero se lo regalarán A mí también me parece muy interesante la opinión que tú me das, comentar Ojalá hubiera estado en tu entrenamiento Estoy en espíritu aquí en estos videos Estará siempre en mi corazón, señor No sé, comentarlo También te aprecio muchísimo Que aprendas bien esa técnica del fuego, ¿viste? La respiración del fuego es muy importante Por mi padre y por usted Así es Qué bien que tienes mi espíritu Siempre con la nueva espada que portarás Que será esta Pero por ahora la tendré yo No reivindí por nada Lo extraño tanto Aún puedo oír su voz ¿Pasa? Tu amigo se siente triste No le digas eso Si me abrazan me romperá otra costilla No me gusta En un duelo de fuercitas ¿Quién de ustedes dos me daría? Probablemente Tengue Voy por el pilar de la roja Usui ¿Qué vos lo pueden apostar, Tanjiro? ¿Qué te vas a decir? Le doy 10, le doy 10 a Usui Está bien con ellos, diré cuándo empezar Perfecto Tanjiro sostendrá sus manos Sosten sus manos, joven camado Ok Que sea una luz delicia No pierdes camada 1, 2, 3 ¡Vamos Tengue! ¡Vamos Tengue! ¡Vamos Tengue! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos Inosuke! ¿Por qué no haces barras para Tengue y Turi? ¡Es porque los apoyos los dos! ¡Tengue! 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 ¡Tos dos puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos Inosuke! ¡Tengue! ¡Nosuke! ¡Tengue! ¡Nosuke! ¡Putes! 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 ¡Vamos Inosuke! ¡Vamos Inosuke! ¡No es justo! Se le rompió el otro brazo ¡Vamos Inosuke! ¡Vamos Inosuke! ¡Vamos Inosuke! Carlos Jr. ¿Cómo? ¡El Cuervo! ¡El Cuervo! ¡Aquí! ¡Aquí te esperamos! ¿Cómo se sintió eso? ¡Reñida, reñida! ¡Tengue! ¡Tengue, no te vamos a competir contra Inosuke! ¡Respiración de la máxima concentración! ¡Yo no lo haría si fuera! ¡Dale! ¡F por el joven Tengue! ¡Tengue! ¡Una! ¡A ver! ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Tengue! ¡Nesuko se salió de la caja Tanjiro! ¡Nesuko! ¡Nesuko, tienes que volver a tu caja! ¡Vamos Inosuke! ¡Aquí no sé a quién apoyar! ¡No quiero que Inosuke! ¡Vamos Inosuke! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos Inosuke! ¡Vamos Inosuke! ¡No puedo creerlo! ¡Qué cómics de Mituri! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! Creo que con ella el entrenamiento será más interesante. Cada uno tiene sus destrezas y cada uno les va a enseñar cosas distintas. ¡Una, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ni siquiera hay uno de los Inosuke! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Himejima! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¡No! ¡Himejima por acá! ¡Himejima! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¿De dónde vienes este día, eh? De Rezac. De la iglesia. Ah, de la iglesia. Vienes de la iglesia. Sí, hay una muy buena iglesia que se llama Hoobers. Está aquí. ¿Podemos ir a la iglesia contigo más tarde? Por supuesto que sí. ¿Nos acompañan? ¡Ay, ya no! Es una iglesia muy exclusiva. Hay comoraciones muy largas, etc. Yo no creo que él pueda ir tampoco. Así es, sí, así es. ¿Y le invitan al Toquito? ¿Le invitan? Sí, Toquito está... Invítenle a mi Toquito, por favor. Invítenle a Toquito. Prefiero estar con Toquito que con Genia. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Este informe, señor! Tranquilícese, tranquilícese. Genia no va a venir el día de hoy. No importa, no me interesa. ¡Está bien! ¡Caramba! Genia no va a venir porque si viniera, ya saben lo que pasa. ¡Y hay que pasar! Toquito, al que no sabes quién ganó los concursos de Fuercitas del día de hoy. ¿Quién es? Es decir, vamos. Es decir, vamos. ¿Quién es hacer Fuercitas? ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Toquito! ¡Muy bien, Toquito! ¡Ese entrenamiento de Pilar! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Para la próxima, Toquito! ¡Para la próxima vas a ganar! Es otro inmovil. ¡El megaivir. Ahora vengan a la foto. Solo le dejé ganar. ¡Ah, díganse así! Vamos a comprar dulces porque no podemos ver una película sin tener dulces, ¿verdad? ¿Escucharon bandita? Vamos a comprar snacks para el cine. Yo no... Lo tengo distraído con eso. Sí, perfecto. Oye, eso no le hace mal que tiene azúcares, tiene grasas. ¡La calle! ¡Mira a los dos lados! Sanemi lo cuidará por hoy. Si no hubiera venido sola, ¿no? Pero vienen todos los pilares, ¿cómo va a venir? A veces Tomioka no viene. Alguien lleve a Jiberiba para que no se tropiece. Hasta siendo ciego pude ver que ese animal no metió dirección. Seré ciego, pero hasta yo puedo notar algo. Es que Shinobu no te va a hacer caso. Muy bien, ¿escucharon? Muchachadas, solo cojan un dulce cada uno. No pueden obtener más de uno. Yo voy a llevar una de estos. Bien, chicos, entren y agarren lo que quieran. Yo lo pagaré. ¿Lo que queramos? Bueno, no se excedan. No se excedan. ¡No se escucho! Hola. Estamos en una tienda de conveniencia, Tokito. Vamos a comprar dulces para el cine. Pero recuerden no revelar los dulces. ¿Michurri, quieres algo? Sí, quiero todo. Oh, bueno, ¿ahí quieres algo? Recuerda que hoy tenemos algo muy especial, pero no se lo digan al joven Tokito. La tarjeta de débito del patrón. Me vas a invitar. Bueno, el patrón lo hará. Muy bien, para el Pilar de las Flamas tendremos un mogu mogu de Power Granite, como sea que se diga. ¡Mirima! Si quieres algo, solo pírelo. Ok. Ah, está bien. Bueno, espera, te escucho por acá. Sí, eso es. Exactamente, sí. Si quieres algo, pírelo. Aquí tengo una bebida. No sé qué escoger. Puedes escoger mochis. ¿Te gustan los mochis? Aquí hay mochis. Sí, pero ¿cómo se supone que escogemos solo sabor? Starbucks. De todo lo que hay aquí, elige Starbucks. Esos son caros. Digo, escogen lo que quieras. Sí, es un tipo de galleta, un dulce. Eso suena rico. ¿Quieres uno? Yo te lo compro. ¿Qué vas a hacer con los poquitos? No importa. Ay, vaya, 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 tan violenta. ¿Qué? Deberíamos comprar poquitos. ¿Para qué? Para comerlos. No me gusta el chocolatita. ¿De otro sabor? No. Tal vez. Sí. Él es el jugador. Joder, está lleno. Diga. Dile que el joven toquito no es la remata y no sirvió. Esto es para usted. Gracias. Llevaré esto. Creo que solo podemos tomar uno. Quiero esto. Se ve rico. ¿Por qué solo uno? Quiero todos los que están aquí. Creo que solo podías... Yo soy un filar. Debería darme todo lo que yo quiero. Ven, Coco. ¡Oh, joven toquito! ¿Qué es todo esto? Quiero, chicos, me dejo. Lo siento. Quiero todos esos. Solo uno, joven toquito. No puedes comer eso. Somos pilares. Deberían darnos todo lo que queramos. Sí, pero los demás pilares podrán comerlo, pero tú eres muy joven para meterte tanta azúcar en el organismo. Lo siento, joven toquito. Escoge uno. Sí, escoge uno. Perfecto, joven toquito. Oh, este es de arama. No, no, joven toquito. Solo uno. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Quieres este, quieres este? ¿Quieres ayudarme con el niño? Pero no era mi turno. ¿Sanemi? ¿Qué? El niño quiere agarrar todos los coquis. ¿Puedes convencerme de que no? Yo digo que si los compramos. ¿Ese niño? O este. No, el Tanjiro es muy bien comportado. Es este Tanjiro. ¿Por qué vino? Ay, ¿por qué? Él es amiguito de todo. Eso lo vino a su mujer de vivir. Es su amiguito. ¡Tu madre! ¡Ay, chetos! ¡Chino! Coge los chetos chinos. ¡Son chitos! ¡Son chitos de pollo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Y de carne! ¿Cuál es? Ninguno. ¿Cómo sabe de qué es cada cosa? ¿Qué importa? ¿Por qué él me lo dice? ¿Sabes qué? Si quiero unos mochis. ¡Coge, coge! No, no, me da pena. ¡Coge! ¿Eso es algo? Ellos están tomando su... Pero esa no es tu tarjeta. Esa no es tu tarjeta. Hijo, hasta que se den cuenta ya firmó el voucher. ¡Tanjiro! Inusuke ya está tomándose las cosas sin pagar. ¡Inusuke! Las personas pagamos antes de tomar las cosas. Ya, ya tomamos. Yo no me gustó. No me gustó. ¿Dónde me lo llevas, Rengo? ¡Conozco un lugar de té buenísimo, Mitsuri! ¡Les va a encantar! ¿En serio? ¡Así es, síganme! ¡Vamos! ¡Coquito, entre saludando! Entre saludando. Entren, entren, pacien, pacien. ¡Padentos! ¡Ay, sí, aquí sí me gustan! ¡Oh, miren! ¡Otro subido! ¡He sido yo todo este tiempo! ¿De qué están hablando? Sí, tú eras tú todo el tiempo. ¡Qué raro, sí! Te ves un poco diferente hace 15 minutos. Es que es la iluminación y fui a lavarme la cara. Es cierto, eso debe ser. ¿Estás amigo? Te escuché dos veces y eso es raro. ¡Maldición! Creo que escucha borroso. ¿Escuchas borroso? ¡Mete, me agarró! Yo no voy a sentarme. Esa es tu mesa, Toquito. Es la mesa que te corresponde. No, Toquito, a la mesa de los niños. Tú te vas a sentar aquí. Mira qué cómoda. Qué lindo. Mira, mi suyo. El otro lindo que también se siente. Por favor. Yo. Ponía la misma. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Supongo que no puedo negarte. Tapioca. Tapioca, 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 ¿verdad? Sí, tapioca, ¿cómo estás, tapioca? ¿Cómo estás? No, es abrio, pero no, es abrio. No, es abrio, pero no, es abrio. ¿Qué cosa, Tapioca dices? Tapioca, no, no ha sido tapioca, es Topioca. Tapioca, discúlpame tu nombre, no se me queda. No se me queda el nombre de Tapioca. No le digan a nadie que traje mis espadas para compensar otra cosa. Se ve muy bien en esa mesa de los niños. Siento que esto se va a romper. No, no, pero lo siento que sí. Todo lo que tenga que ver con rocas y piedras, lo mío. Y eso está duro. Pidamos comida, comamos, quieren comer. Sí, hay que comer. Ah, mire, si no. Ya, ya la vi. Uy, te tengo que decir algo. ¿Qué pasa? Es que estamos juntos siempre. ¿Qué puede ser ahorita? Mientras está el hombre, el otro hombre, lo único que puedes hacer es darle celos. Busca a alguien más. ¿Yo? Darle celos. Sí, alguien más y acércate. Y, pero tienes que, tienes que, tienes que estar seguro de que te están viendo en el momento en que les des celos. Digo bien, pero siempre a quien puedo elegir de este eléctrico. A ver, quien tú quieras. Creo que sí, quien quiera. Ah, Vanay. Oh, Vanay, qué bien se ve eso. Qué rico helado tienes ahí. Te he dicho también que tienes muy buenos gustos. De paso, eres muy apuesto también. Oh, Vanay, ¿me puedes dar un poco de eso? Se ve realmente sabroso. Vamos a elegir el helado. A ver, está bien. Recuerde que las máquinas se usan, todos usan las máquinas. Está un poco de reto. Creo que está un poco de reto. Se encendió, es un monstruo. Oye, no se ve mal. Dijo que podemos ponerle todo lo que queramos. Le pondré tres. Siento que si le ponemos demasiado, ruego, todos los sabores se mezclarán y no quedará. Eso va a estar muy pesado. Se cayó un poquito. Siguiente. Necesitaré un baño. Moral. Tal vez le estás poniendo demasiadas cosas. Maní. Del helado. Listo. Está perfecto. Es literal como el helado que se ponde. Este es un helado de hombre. Eso es un helado de joven. Muy buen chiste, joven. ¿Tú estás aquí? ¿Quién está quedando, Toquito? ¡Toquito! Espérate, no te llenes todo el helado, Toquito. Este es el helado. Ahora lo es. Es el helado que se esté controlando, Toquito. No pude evitar que le ponga todos los toppings. No te va a alcanzar. El rosario es demasiado pequeño para todos tus pecados. Padres nuestros. Toquito, más vale que estés arrepentido de lo que acabas de hacer. ¿Qué acabo de hacer? ¡Darlo! Es que no me dimos cuenta que te pediste un helado gigante. Señorita Canroji, realmente encargar a Toquito, a Sanemi, no ha sido una buena... Si saludamos a Shinobu y a Giyo, ellos parece que están en una relación estable. Ay, ¿qué tal? Perdón. ¡Es horrible! Lo siento, es que... ¡Ah! ¿Tú crees que lo están, Sanemi? Que dijo que Shinobu y Tomioka tienen una relación estable. Mejor abramos de estas deliciosas alias. Oye, ¿esté, Toquito? Vamos a degustarlas. ¿Qué te parece, Hibenima? Oh, me parece perfecto. Oh, mira esto. Ay, yo quiero. ¡No, son puertos! Oye, tómalo. Tú la vas a meter ahí. Eso es lo que ella dijo. Eso. Ah, muy bien. ¿Qué más, mi jardín? ¿Qué más, Mijitrix? ¿Qué más? ¿Cómo estás, mi jardín? ¡Ataquí! Pero es musa. No, me toqué esto. Muy bien, Toquito. Come los vegetales. Es muy importante que comas tus algas. Ya está aburrido. No, no. No, no. A ver, una cucharada de esto y una de alga. A ver, una cucharada de esto. Ya se acabaron las algas. ¿Cómo que ya se acabaron? ¡Mitsuri! ¿Cómo que se acabaron las algas? Uy, ya tú. Ah, sí. Me olvidé. Perdón. A ver, Mitsuri. Pero muy bien, Toquito. Para el guagua. Muy bien, todos estos dulces que trajimos hoy son para probar. Era para la película, pero no hay problema si los probamos un poquito o no. ¿Verdad? Tomen asiento. Aquí hay que abrir. Este es tu momento, bro. Este es tu momento. Este es el momento en que le dices a Shinobu. ¿Que juguemos el juego de los pokis? Sí, sí, sí. El que dijo Maldonado. El que dijo Maldonado. Sí, bro. Pero yo no sé jugar. Maldonado y le va a enseñar si él es bien sapo. ¿Y tú crees que, pues, tú sabes, si Nobu quiera? No sé. Yo soy de la misma. Yo dije yo. Yo, toma. Llévate esto. Ya, 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 ya. Ah, Shinobu, eh. ¿Quisieras, eh? ¿Shinobu? ¿Shinobu? Ay, yo sí, ahora, ¿qué hago con esto? Ven, pero chica conmigo, bro. ¿Conmigo? Sí. Pero no, bro, yo no me voy a golpear si otra vez me equivoco o sí. No te vas a equivocar esta vez. Bien. Ya no me atrevo más, bro. Ya entendí cómo funciona. Hola, Shinobu. Hola. Te quería ofrecer un poco de estos poquets. ¿Me das o no? Claro que sí. Gracias. Pero, espérate, ah, espérate, Shinobu. Un poco más. No me gusta. Pero esta parte no tiene chocolate. No tiene chocolate. ¿Por qué le gusta ese tonto? No sé, la verdad no puedo ver. Y luego se... Luego dijo que no y que va a jugar con otro fan. ¿Puedes creer? Sí. Qué tonto. Mejor tomemos juntos. Sí, sí, sí. Mejor... Hagamos las paces. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. O mejor aún, conviértete en demonio. Sí, como no. ¡No! ¡Eso no! Este Boki es tan nervioso como Kina Sur. Tan sabroso como Kina Sur, dices. ¿Tienes servilleta? ¡Enán, una servilleta! En este siglo no existe la servilleta. Gracias, niño. Creo que no le caes muy bien, eh. No, que tampoco me cae bien, eh, la verdad. ¡No se ve bien! Tendría que tener tres poquets, tres poquets en la boca. Y que vengan las tres, así, tot, tot, tot. Eso, así, así. Es para las tres, hay para todo. Este es para Kina Sur, este es más chiquito. Este de aquí es para la otra y este es para Zuma. ¿Y cuál es para mí, Tengen? ¡Esto! Tienes que mirarme a los ojos cuando... Mira, a los ojos, los ojos. ¡Ay, no puedo! Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos. ¡Soy yo! ¡Me diste un beso! No es verdad. Me dio un beso. No es un beso, si no se tocan los labios. Los dientes, no es otra cosa. No lo digas, Fren. Bueno, es que lo vi. Solo hace. No es difícil. Siempre exageran todos. Que me siguen en YouTube, dice. Eso dice. Él es mi donna. Me pregunto si me permiten hacer... Que va mi donna. Que va mi donna. Mi hat. Estoy viendo doble. I'm seeing doble. ¡Eso, eso! ¡Vamos! Tú puedes, Máquilo. Tú puedes, vamos. Sigue entrenando. Sigue entrenando. No vi ni cinco flexiones. Es que tengo una costilla rota. Pero apenas me recuperé, lo lograré. Y Nagazuma lo hizo mejor. Sí, gracias. ¡Le taclean! ¿Qué van a comer? Pito. Un hot dog, salchicha, con pan. Yo también quiero, yo también quiero un canguil gigante. Yo también quiero un canguil. Y un canguil junior para Toquito. Voy a pedir un canguil gigante. Me da un canguil grande y un canguil junior, por favor. ¡Taclean! 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 ¡Dame mi tarjeta en este instante! ¡Taclean! ¡Taclean! ¡Mitsuri! ¿Cómo me dijiste que pasara esto? ¿Eh? Toquito, no te vas a avanzar ese barril. Sí, me lo voy a avanzar. Sí, me lo voy a avanzar. Yo también salto. ¿Yo? ¿Sinobu, te quieres sentar al lado mío? ¿Sinobu? ¿Sinobu? No creo que pueda acabarme todo esto. ¡Sinobu! ¡No! ¡No! ¡Extremadamente conmovedor muchachos! ¡Me encantó mucho! ¡Salimos todos! ¡Soy orgulloso y a ustedes chicos! ¡Salimos todos! ¡Qué genial! ¡Saliste tú! Estuvo muy épico. ¡Buena, muy buena! Estuvo epicísimo. ¡Epicísimo! ¡Déjate el tabaco para ti recién! ¡Espero volver a ver otra muy tonto! ¡Mira quiénes salen juntos! ¡Mira quiénes salen juntos! ¿Qué opinas de la participación de Tomioka en esta película? ¿En qué participación? Si es un idiota, ni siquiera quiere hacerlas. Si estuviera vivo, saldríamos los dos, ¿verdad, amigo? ¡Claro que sí, amigo! ¿Cuál es su opinión sobre el filme? ¡Uy, lloré! ¡Qué bestia! ¡Lloré! ¡Cada pixel de Genia! ¡Yo me ponía a llorar! ¡Ay, tus verdaderos sentimientos son de mí! ¡Puff! ¿Dónde es que? Jimena Dima me devolvió la vista. Necesito un abrazo mío, dice. Bueno, una vez más fue una grandiosa película, que en realidad fueron solo dos episodios de la anterior temporada. Y el primer episodio de la siguiente temporada. Lo cual no me parece que tenga mucho sentido, pero bueno, es disfrutable. Debo decir que estoy realmente orgulloso de mis muchachos. Lo que han hecho sin mí es realmente conmovedor. ¡Muy bien, señor! No importa que estés jubilado, lo haces genial. Llega el momento en la vida de un hombre en el cual tiene que convertirse en maestro. Opina de que lo destruiremos en el siguiente arte. Y reportine su ko, para ser inmortal ante la luz del sol. Nosotros no le dejaremos sí o qué, muchachos. Sí. Ya aprendiste que hay que tener disciplina. Te veías muy bien. Te veías excelente. Bueno, vamos a despedir este vlog todos juntos. Gracias a todos chicos por haber venido y a ustedes por acompañarnos desde allá. Les mandamos un abrazo a todos nosotros, miembros de Young Freaky Cosplay. Y esperamos que les guste mucho la peli cuando la vean. Nosotros, sinceramente, nos encantó. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Oh, my! ¡Chao! Y un saludo de mis amigos invitados de este día. Los cosplayers miembros de... Gracias por haber estado con nosotros chicos. Gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente. ¡Los vemos en el siguiente! Gracias por ver el video.